Hemos revalidado la fecha para estar en un calendario nacional para el 2, 3 y 4 de noviembre del corriente año. ¿Todas las categorías? Efectivamente, se repiten todas las categorías nuevamente. Hemos obtenido cuatro premios del año pasado, por la carrera de gestión del año pasado, como la mejor carrera del año. Creo que eso nos dio un poco la nevada, nos dio la... pintó el paisaje, mejor ceremonia de premiación. Mejor difusión previa a la carrera. Y un premio medio personal compartido con toda la gente que colaboró, que fue a la organización del evento, que no hubo inconvenientes. Tenemos que revalidar los cuatro premios este año. A su vez nos van a dar la posibilidad de puntuación y media, por eso va a tener más kilómetros. La fecha especial del año la vamos a tener en Malarue. Vamos a rondar los 180 kilómetros. Y a cada corredor se le va a dar puntuación y media. Llegando al final del campeonato es muy importante, porque los que tengan poca diferencia van a venir para tratar de ganar y hacer una diferencia con esa puntuación. ¿Se van a utilizar los mismos circuitos o se van a crear nuevos? Vamos a utilizar parte de la carrera el año pasado y se van a agregar dos tramos nuevos. Uno de los tramos es de Agua a la Liebre a Ruta 40, pasando por Ojo de Agua. Y el otro va a ser en el sector sur de la ciudad, para fomentar que el turismo visite y pase por dentro de la ciudad de Malarue, generando movimiento económico, más allá del combustible que algunos pueden o no necesitar. ¿Cómo se concretó la vuelta del rally a Malarue? Bueno, luego de varias charlas post-carrera, analizando, porque en realidad fue muy buena la cantidad de visitas de turistas y gente que vino de afuera, el Día de la Madre no nos jugó mucho a favor, porque justo coincidió el fin de semana el Día de la Madre. Hay mucha gente de Malarue que queda afuera, como ustedes saben, o tienen su mamá fuera de Malarue. Y bueno, eso causó que mucha gente se fuera. Pero hay un puesto encuestador en el sosneado, donde informó la cantidad de gente que pasó y realmente fue muy positivo. Pero la mayoría se quedó dentro de lo que eran las inmediaciones de la Laguna Blanca, quiere decir que a 50 kilómetros de la ciudad. Por ahí eso nos jugó un poquito en contra. Pero vamos a generar este próximo evento, que uno de los superespeciales del domingo esté pasando la ciudad de Malarue a 10 kilómetros. ¿Se va a recibir o hay colaboración de otros organismos, por ejemplo, de los del Estado? Efectivamente, vamos a trabajar en conjunto con el gobierno provincial, el gobierno municipal, la gestión del señor Vergara, aportando con el polioportivo, la mano de obra necesaria para las obras que haya que hacer de electricidad, mejoramiento de algún camino. Van a estar presentes ellos, el gobierno provincial, y yo con mi equipo de trabajo gestionando la parte del privado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!